Bueno, pues así vamos a despedir ya hoy este telediario. Volvemos mañana y lo haremos con un telediario corto sobre las 10 menos cuarto en el descanso de ese partido entre España y Francia. Buenas noches. Buenas noches. Hoy 8 de julio se ha celebrado el sorteo del cupón diario que reparte un premio de 500.000 euros. Y el número ganador ha sido 99.528 y la serie 38. Hoy te animamos a solicitar alguna de las ayudas del programa Reina Leticia para la Inclusión, iniciativa para la mejora educativa de estudiantes con discapacidad. Un impulso a la inclusión educativa por parte del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para hacer realidad el derecho a una educación donde nadie quede fuera de las aulas por razón de discapacidad. ¡A por ellas! Vuelve el Grand Prix en Televisión Española con nuevos juegos y nuevos pueblos. Y estrenamos con Ben Vibre, el león y de azul, el equipo de Lleida, Alma Seyes, el programa más divertido de la televisión. ¡El Grand Prix! Esta noche a las 10 y 5 en la 1. Ya estamos en semifinales. El éxito de La Roja es el éxito de todos. España-Francia. Mañana a las 9 en la 1, primera semifinal. Contigo ganamos seguro. UEFA Euro 2024 Patrocinado por Visit Qatar y Lidl. Iberdrola patrocina este partido. ¿Estos efectos especiales son tan cutres? Es que nada os parece bien. Que si escrolear nunca ha sido tan aburrido. A este episodio le falta ritmo, ¿verdad? Y este audiolibro te di a otra voz, ¿a que sí? Pues sí. Y este anuncio también. Porque vaya tela de locutor. Vale, te digo una cosa. Hazlo tú. Descubre a través de Haz toda la oferta formativa audiovisual y de comunicación de RTVE en Instituto. Porque ahora el contenido de calidad lo haces tú. ¿Qué pasa, doctora? Nada, que tienes un tumor cerebral. Es terminal, no hay nada que hacer. Te necesito, Juanjo. ¿A mí, para qué? Quiero ser malo. Muy malo. Que me des la hipoteca. ¡Cabro! Mal padre, mala persona. Somos cine. Cultura europea. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Con saber cocinar y el libro tapas, sorprende con las tapas más fáciles y apetitosas. No quedará ninguna. Ya en tu kiosco. No quedará ninguna. Ya en tu kiosco. España, Francia. Mañana a las nueve en la uno. Ya es hora de divertirse. Es tiempo de divertirse. Y en Clam te traemos mucha diversión. Con tus series y películas favoritas. Porque el verano es una fiesta. Y hay que sumergirse en ella. ¡Sí! Julio Chavali se dedica a la reforma. Tú no se te vaya a la olla. No te hagas una reforma sin mí. Tú eres la que manda. Por lo menos poder hablar con ella. No quiero problemas. Yo mucho menos. Muy buenas noches, lunes. Que lo arrancamos pensando de nuevo en el sorteo de Eurodreams. Ahí estáis viendo ya las imágenes que nos acaban de llegar de París para seguir soñando. Enseguida conocemos la combinación ganadora. Pero antes, como siempre, aprovechamos para descubrir si somos merecedores de alguno de los premios del resto de los Juegos del Día. Arrancamos, como siempre, con el sorteo de Bonoloto, que hoy nos ofrece 1.700.000 euros. Esta es la combinación ganadora. Para apuntar 5, 21, 29, 36, 40 y 49. Complementar 26, reintegro 5. Y ahora vamos con el segundo sorteo de los lunes, la primitiva. Que si somos ganadores de primera categoría con categoría especial, nos llevamos a casa 60.500.000 euros. Estos son los números ganadores. 4, 5, 12, 21, 39 y 48. Complementar 42, reintegro 1. Y este es el número del Joker, 9, 8, 7, 8, 8, 0, 2. Y ahora llega el momento de saber si ganamos esos 20.000 euros al mes durante 30 años. Porque parece que ya tenemos la combinación ganadora de Eurodreams. Apuntad. 3, 13, 21, 26, 36 y 40. Y el sueño, el 3. Y mañana os espero con un nuevo sorteo de Bonoloto, cuyo bote depende del escrutinio de hoy. Ya sabéis, con Euromillones y sus 17 millones de euros. Y, por supuesto, con el millón que siempre toca. Hasta entonces, feliz noche. En mi familia he crecido viendo el Grand Prix, los veranos. Sobre todo con mi hijo, en el Porsche. A mí el Grand Prix me trae muchísimos recuerdos, sobre todo de infancia. ¡Abelante! Escuchar la sintonía simplemente me transporta a mi infancia. Vivirlo en familia, en verano, con mis niñas, mi sobrino. Con mis abuelos, mis amigos. Y es de esos veranos tan bonitos. Mi prueba favorita, los troncos locos. Desde pequeñita me gustaba jugar con mi padre a saltar los cojines. Todos los niños de los 90 hemos jugado con nuestros primos y a ver quién pasaba las pruebas. Para mí ir al Grand Prix es como cerrar el círculo de cuando veía de niño el programa. Buenas noches, familia. Bienvenidos al Grand Prix del verano. En el campo y en las playas de calor La gente se pasea en panador El sol aprieta, por fin llegó el verano Viene con este programa de la mano Para empezar, ya está aquí Lo que más me gusta a ti Sincero Muy buenas noches, familia. Bienvenidos al Grand Prix del verano. Ya habéis visto que hemos tenido un arranque espectacular. Arrancamos un nuevo verano con un montón de novedades Y con dos pueblos, como siempre, defendiendo los colores azul y amarillo del Grand Prix. Y arrancamos con el color azul. Vienen desde Lleida, en Cataluña. Al frente, su alcalde, Joan Bosch, la localidad de Almacelles. Y defendiendo el color amarillo, ahí tienen a su alcaldesa, Silvia Cao, representando a León, en Castilla y León, la localidad de Benvibre. ¡Aplausos! Ya está, sentaros que la noche es muy larga. Sentaros que la noche es muy larga. Bueno, que uno ya tiene una edad para presentar, uno necesita ayuda. Y tengo la suerte de contar también este verano, yo creo que con la streamer mejor de esta generación y una comunicadora excelente. Ella es Cristina López, Cristinini. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Qué ganitas tenía de volver, de verdad. Qué ganas de verano de Grand Prix. Y además es que, mira, me han puesto un balconcito nuevo, una nueva cabina para mí, vistas privilegiadas. Es que estoy lista ya. Pues ahí está Cristina, que va a estar este verano también con todos ustedes en el Grand Prix. Y, por supuesto, nuestros pueblos tienen sus padrinos. Cristina, a los honores, ¿quiénes son los padrinos de este primer programa del Grand Prix? Como madrina de Alma Seyes, la fantástica cómica y presentadora Lorena Castell. Y representando a Ben Vibre, el rey de la risa y el cachondeo. ¡Leo Carles! Lorena, Leo, a jugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tachitos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡A por ello! ¡Muchas gracias! ¡Vamos ahí! ¡Aúpa, vete, tres! ¡Aúpa! ¡Aúpa! ¡Buenas noches! ¡Leo, buenas noches, amigos! ¡Buenas noches! ¡Aleluya verte! ¡Ahí están los dos padrinos! ¡Venga! ¡Cada uno a su sitio! Colocaos ya a los padrinos en su sitio. Por cierto, hay que avisar que los padrinos este año van a tener su trabajo. Han visto también, si han repasado un poquito, la cabina de Cristina, porque este año también tenemos comodines para los juegos, que hay unos comodines que van a gustar mucho y que todo el mundo los va a querer tener. Cristina. Mira qué bonitas, Ramón, mis mini vaquitas que son los comodines este año. Yo me voy a quedar una, ya lo voy diciendo cuando acabe el programa. Alcaldes, ustedes tendrán, pues dependiendo de cómo vaya el programa, dos o una en sus atriles y usarán los comodines, pues como consideren. Bueno, pues ahí están los comodines, esas vaquitas que todo el mundo va a querer tener. Y aquí arranca el Grand Prix de este verano. A lo largo de los próximos programas van a pasar por aquí 14 localidades. Va a haber siete programas clasificatorios, dos semifinales y una grandísima final. Todo en este Grand Prix que arranca ahora con muchas novedades.